Super Mario Run Si, aquí en Chile por lo menos Va a salir en unas 7 O 8 horas, pero como yo Soy bien hacker, soy bien cool Pues lo descargué de otra página Yo les dejaré el link en la descripción de este video Y bueno, vamos a tocar para empezar Ya acabo de jugar el Tutorial, donde te enseñan a Saltar y todo eso Y bueno, la historia sería casi la misma A ver, aquí está el honguito este Y la historia sería Casi la misma que, bueno El Bowser Rapta a la princesa Y nosotros tenemos que ir a salvarla Como putos Perkins, pero bueno El juego la verdad que corre bastante bien El juego la verdad que está Bastante bonito, si tiene esos gráficos Bonitos, así que vamos a darle a empezar Para que puedan ver que este no es Ninguna puta copia, no es un puto Clickbait, así que confíen en el link Pueden descargarlo en la descripción de este video Así que bueno, como pueden ver Aquí estoy Para el que no sepa Estoy jugando en un Moto G De cuarta generación Y bueno, como pueden ver También es que me va Super bien 60 fotogramas por segundo Nada que hacer Así que bueno gente La verdad que es Es un juego bastante bonito Como dije No es un juego que gráficamente Sea realista Pero bueno Es Nintendo No, no, que vamos a esperar Y bueno, la verdad que es el juego Bastante entretenido Quizás sea Un boom así como el Puta que soy bueno Sea un boom así como el Como Pokémon GO Pero espero que dure Que dure Super Mario Run Que no sea Pokémon GO Y dure Un mes Así que bueno Si, la verdad que soy bastante malo Así que bueno No No reclaman en los comentarios Ya sé que soy bien malo Así que bueno Así que gente Les dejaré el link En la descripción de este video Ya saben solamente Saltar 5 segundos de publicidad Y bueno Aquí llegué al final del nivel Jugué como el pico Yo ya sé Así que bueno Les dejo el link En la descripción de este video Y nos vemos Hasta la próxima